Para ti pueblo querido, en este día que te has vestido de fiesta Yo te traje mi canción, si mi canción como la más firme ofrenda Yo le robé al morichal, y a la sabana sus encantos y grandezas Y a ese lindo amanecer, ese amanecer, tus embrujos de belleza Y traerte mi cantar, si mi cantar con arpas, cuatro y maracas Que ayer nació para ti, y que hoy florece y de mi pecho se levanta Recuerda bien pueblo mío, que es un hijo quien te canta Y traerte mi cantar, si mi cantar con arpas, cuatro y maracas Que ayer nació para ti, y que hoy florece y de mi pecho se levanta Recuerda bien pueblo mío, que es un hijo quien te canta Música En mis cantares y versos, serás primero en el libro de mis sueños Porque al comienzo estarás, y en ello dirá Guayabal como te quiero Enclavado entre montañas, yo te diviso y desde muy lejos te encuentro Me diste la inspiración, de ruño noble y puedo llamarte maestro Fue por eso pueblo mío, vi necesario oírme de ti unos momentos Y traerte esa sabana, tanta belleza Engalanando mis versos a mi pueblo y mi llanura, en mi corazón los llevo Fue por eso pueblo mío, fue por eso pueblo mío, vi necesario oírme de ti unos momentos Música Y traerte esa sabana, tanta belleza Engalanando mis versos a mi pueblo y mi llanura, en mi corazón los llevo Música Música